No se oye el rumor, es el rato soñar teniendo un amor Sabiéndolo amar, la grata ilusión que diste a mi ser Trocó mi dolor en arrullos y querer Este canto es nacido mi bien, al calor de un amor Es mi dicha, mi gloria, mi edén, que disipa de mi alma el acervo dolor La ilusión que ha sentido mi vida, va embargada de inmenso pesar En tu reja florida, con hoja de pasión Y mi alma triste, doliente suspira, embargada de inmenso pesar A ti, niña querida, yo te ofrendo mi cantar Llegó el condicidio, todo es silencio, mi dulce amor Llegó el condicidio, todo es silencio, mi dulce amor Alienta de esperanza, mi cariño, prenda querido, mi dulce amor